El 14 de junio de 1928, nacía en la ciudad de Rosario Ernesto Che Guevara, Ernestito. Hoy, 90 años después, Rosario festeja su nacimiento. La ciudad de su casa natal y del Parque Independencia, donde se sacó la primera foto junto a sus padres. La ciudad que celebra al Che hijo, hermano, padre, compañero, médico, amigo, comandante y ciudadano rosarino y del mundo. Este vagar sin rumbo por la mayúscula América, me ha cambiado más de lo que creí. Y cuando llegue a un nuevo país, no será para recorrer tierras, ver museos y ruinas. Aunque aquello siempre me interesa, sino además para unirme a la lucha del pueblo. En Rosario vimos nacer un balcón al río, centros culturales, bibliotecas, escuelas. Vimos nacer la bandera argentina. Vimos nacer centros de salud, hospitales, maternidades con salas de parto respetado. En Rosario vimos nacer puentes, calles, barrios. Vimos nacer oportunidades para crecer, crear, jugar, aprender, soñar, atreverse y transformar. En Rosario vimos nacer al Che.